Bienvenida a todos, saludar a todos y a todas, Dorotea, muchas gracias, y empecemos inmediatamente, ¿no? Porque ya tenemos 135 personas, entonces quiero, primero que nada, quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de política exterior feminista, en este caso vamos a enfocarnos en el estudio de casos de Suecia y comparadamente, y para eso tenemos el honor, por supuesto, de tener al embajador de Suecia en Chile, Oscar Stenstrom, y los comentarios desde una perspectiva comparada de Noruega y de otros países, de Benedict Bull, de Hege Aralsen, que es una vieja amiga nuestra, que fue embajadora aquí en Chile, y de Constanza Josquera, también, por supuesto, miembro del directorio del Foro Permanente de Política Exterior, a Benedict, muchos de ustedes la conocen, yo sé que Dorotea la conoce, pero quiero introducirlos cuando llegue su momento. Lo que quiero, primero que nada, es decirles que a nombre del Foro Permanente de Política Exterior y del Instituto de Estudios Internacionales, les damos la bienvenida. Como saben, este es un ciclo de cuatro seminarios, destinados a compartir con expertos y analistas las ideas centrales que definen una política exterior feminista. Este ciclo de cuatro seminarios es una primera fase, así la estamos concibiendo, que esperamos abra la reflexión sobre los elementos que deberían entrar en una nueva constitución, y después otros ciclos que seguirán con un programa para que el trabajo del foro y del instituto sobre un sistema de política exterior para una nueva etapa en Chile tenga un contenido firmemente anclado en la equidad de género, como un principio orientador general. El 6 de octubre pasado tuvimos un intercambio muy bueno y muy activo de género y relaciones internacionales, pero fue una discusión más bien conceptual que situó el macromarco. Después de esta sesión, la de hoy, tendremos el 20 de octubre una mesa redonda con tres actrices, pongámosle, porque a mí no me gusta decir actores, son actrices de profesores públicos en sus países, Perú, Brasil y México, conducentes a promover y luchar por los derechos de la mujer, y que van a ser comentados en las constituciones de esos países, por lo demás, y que van a ser comentados por dos politólogos, analistas internacionales chilenos. Y el último, que es el 27, que es después del plebiscito, que nos está situando histórica y geográficamente en Chile, estamos en torno del plebiscito número 25, en el siglo XX y XXI hemos tenido en Chile solamente cinco plebiscitos, este es el quinto, muy histórico, porque esperamos que cambien nuestras vidas realmente y nuestros sueños. Entonces el último seminario de este ciclo va a ser después del plebiscito, el 27, y será sobre cómo implementar una política exterior feminista, como a lo mejor yo pensaba anoche, y cómo no han sido muchos, muchos, muchos años de intentarlo. Aunque debo decir que en realidad fue el foro de política exterior, y el grupo de mujeres del foro de política exterior, que comenzó primero a hablar de esta idea de una forma más concreta y difundada académicamente de la política exterior feminista. En este último caso, el cuarto caso, va a haber seis mujeres chilenas, con experiencia en el servicio exterior chileno, que expondrán sobre diversas áreas de aplicación, o sea, vamos a tratar de entrar en la implementación, y va a ser moderada por un experto también en política exterior y defensa, todos miembros del foro de política exterior. Este ciclo entonces surge del trabajo largo que el grupo de mujeres de política exterior del foro comenzó a hacer desde mediados del año pasado, y que tuvo una primera expresión en un cabildo que hizo el foro en febrero de este año, donde el grupo de mujeres presentó las primeras ideas sobre la política exterior feminista que fueron aplaudidas por toda la asamblea y el cabildo del foro. Y es así en febrero, y entonces así como estamos tratando de darle respuesta al proceso constitucional que fue acordado el 15 de noviembre en Chile. Hoy nos adentraremos entonces en el caso sueco, que fue por lo demás el caso que analizamos en ese primer cabildo en febrero. Nos adentraremos en el caso sueco y esperamos con esta sesión y todo el ciclo ir refinando el trabajo, que ahora es parte del diseño estratégico de la reflexión del foro sobre un sistema de política exterior. Antes de entrar entonces a presentarles a nuestros invitados, me gustaría hacer un homenaje a Margot Wallstrom, a quien muchos de nosotros conocemos. Fue ella quien, Margot Wallstrom, la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, la que puso el tema de una política exterior feminista en el tablero político y anunció en su momento que Suecia la implementaría. Siguió una gran polémica en Suecia y en otros países que hizo que Wallstrom definiera en 2014 su intención como, y la cito, un curso de acción comprometido y trabajando hacia la equidad de género. Otros líderes en otros países empezaron también a expresar este interés, como por ejemplo Justin Trudeau, quien ante Naciones Unidas en 2016 se comprometió para, comillas, avanzar la equidad de género globalmente. Y lo hizo a través de su política de cooperación exterior. Y Hillary Clinton, como secretaria de Estado, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, prometió que considera en su tarea de secretaria de Estado las cuestiones relacionadas con la mujer como centrales a la política exterior. que no son auxiliares, ni que son menores a cualquier otra cuestión de política exterior. Surgen entonces de esas definiciones que fueron dando algunos líderes algunas preguntas que debemos responder, como por ejemplo, si declarar la equidad de género como un valor es suficiente, ¿bastará solo con declarar la equidad de género como un valor prebundante? ¿Cómo se aplica la política exterior feminista en un ambiente que tiene una estructura binaria, jerárquica, de masculinidad, como es la diplomacia, las relaciones internacionales, la defensa y la seguridad? ¿Basta con que haya mujeres en el ámbito de las relaciones internacionales? ¿O que un país sea activo en la defensa de los derechos de la mujer globalmente? Esas son algunas de las preguntas que esperamos ver iluminadas con el ejemplo de Suecia. Paso entonces y el resto de los comentarios. Para ello entonces tenemos el honor de que nos acompañe el embajador Oscar Stenstrom, a quien le pido de nuevo mil disculpas por este atraso totalmente involuntario. Oscar ha sido, y me permito llamarlo por su primer nombre, porque lo conozco ya desde hace algún tiempo, el embajador ha sido en Bascuencia en Chile desde septiembre del 2018, ha sido, es ingeniero, tiene una maestría en ingeniería, ha sido viceministro de la Unión Europea y de Comercio Internacional para Suecia, también ha sido viceministro en el Ministerio de Industria e Innovación, y se ha dedicado a los temas de comercio exterior, de comercio con la Unión Europea, de tecnología, de la información y de comunicaciones. Oscar tendrá 20 minutos inmediatamente, solo quiero decir que a las comentaristas las presentaré en su momento. Embajador, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por la invitación, gracias Marta, profesor Dorotea, para ofrecer esta oportunidad para hablar sobre Suecia, y un tema muy relevante para mi país y para todo el mundo, gracias a la coordenadora Constanza también, y a Aileen Hernández, que tiene mucha participación en este seminario. Es un gran honor estar aquí con tantas personas interesadas por relaciones exteriores y un mundo más incluyente con menos desigualdad. El tema de género es un tema fundamental, y soy el embajador, represento un gobierno que Marta dijo, explica cómo en 2014 fue el primer en el mundo en declararse un gobierno feminista, con la ministra exterior, que fue Margot Wallström. Ahora Ann Linde es mi exjefa, yo trabajé cuatro años como subsecretario con Ann Linde, que ahora tiene la responsabilidad en el ministerio. Y yo fui viceministra en cuatro años en este gobierno, y la estrategia feminista es una de las partes que veo que Chile, yo creo personalmente, tiene mucho que ganar si se implementa rápidamente. Estuve en Plaza Italia el 8 de marzo para observar, y vi el interés, la energía, la necesidad de cambio. Este fue como un otro mundo antes de la pandemia, realmente una semana antes del gran brote del coronavirus en Chile. Y los efectos del coronavirus han demostrado claramente lo importante que es el tema de igualdad de género para desarrollar el mundo y un país. Esto se aplicó tanto a Suecia como a Chile. Sabemos que el coronavirus afecta a mujeres y hombres de manera diferente. mire el mercado laboral, la salud, la economía, la educación, la distribución del trabajo doméstico y la violencia. Y la idea y objetivo de nuestro gobierno feminista asegura que una perspectiva de género está presente en todas áreas, tanto a nivel nacional y internacional. Y hoy día vamos a hablar un poquito sobre la conexión entre el nivel nacional en Suecia y nuestra política internacional feminista. Y mujeres y hombres tienen que tener el mismo poder para cambiar la sociedad y su propia vida. Y su propia vida es en general, pero es individual también. Un gobierno feminista significa que se transversaliza una perspectiva de género en todas las áreas políticas. Este es el fundamento del gender mainstreaming. Un ejemplo, el primer ministro, Stefan Löfven, decidió que todas las propuestas en el gobierno deben analizarse cómo afectan a hombres y mujeres, niños y niñas en todas las áreas. La regla en el gobierno sueco era y es que ningún ministro o subsecretario podría presentar un nuevo presupuesto para la ministra de Hacienda si no muestran un análisis que esta propuesta cambió la vida para hombres y mujeres. Sin estas estadísticas, sin este informe, yo nunca tuve una reunión con el subsecretario en el ministro de Hacienda. Es una regla muy clara y funciona hasta seis años en Suecia. Y solo así podremos estar seguros que se aprovechan las mismas oportunidades de todos en un país. Y esta fue mi responsabilidad en cuatro años. Yo tengo una presentación muy breve. Por favor, permíteme compartir mi pantalla para hacerme como un co-anfitrión por un minuto. Ahora sí. Este es mi gobierno. Falta solo dos personas. La ministra de Cultura y el ministro de Desarrollo Social. Pero es casi 50-50. Y para perseguir la equilidad, también debe ser igual de género. El gobierno es 50-50 en representación. Ahora tiene 12 mujeres ministras y 11 hombres ministros, incluyendo Stephanie Vien en el centro, mi primer ministro. Y más igualitario que el parlamento sueco y mucho más, aunque en las juntas directivas. La equilidad de género no es un tema separado de las mujeres. La desigualdad es algo que nos afecta a todos y todas en Suecia. Estamos convencidos que toda la sociedad se beneficia de una mayor equilidad de género. Este no es solo un área para mujeres. Es mucho más para nosotros como hombres. Nunca podríamos hacer tenido el mismo bienestar sin un nivel tan alto de igualdad en Suecia. Somos un país muy rico por la equidad. Por ejemplo, en Suecia, políticas públicas como permiso parental, cuidado preescolar, accesible han contribuido a una participación laboral. Es casi un récord. Creo que Islandia tiene la alta tasa y Noruega también. Para ahora tenemos 81.3% para la participación para mujeres en el mercado laboral y 83% un poquito más alto para los hombres. Y estas son las estadísticas de OCDE. En Chile esta cifra es solamente 58% de las mujeres. Y eso fue las estadísticas antes de la pandemia. Y creo que ahora son alrededor del 45%. Se habla de un pérdida de un millón de trabajos que ocupan mujeres en Chile. Pero tenemos desafíos en Suecia también. Especialmente en el sector privado, con los dirigentes generales en las empresas privadas, en la bolsa, en el stock market, es solo 8%. Es mucho mejor. Los presidentes en empresas, gobiernos, es 52%. Y esto fue introducido durante mi tiempo en el ministro de Economía para siempre elegir, para nivelar y si funciona. Y nosotros tenemos grandes empresas que es el gobierno. Todavía hay una brecha de salario en Suecia, 82%. Y tenemos un muy generoso sistema de licencia parental y postnatal. Es 50-50. Pero hay una oportunidad para los hombres para ofrecer más días para las mamás, para las mujeres. Y en real, solamente 29% de los días en total, que es un poquito más de 400, es ahora recibido para los papás, para los hombres. Baja por enfermedad, es un gran cambio, gran diferencia, en brecha entre hombres y mujeres. Y ahora tenemos el World Economic Ranking, el 4. Solo Islanda, Finlanda y Dinamarca es un poquito más alto. Y para ser creíble a nivel internacional, es importante lograr sus propios resultados. Y con esta forma, como Marta dijo, la política exterior feminista, que está basada en tres palabras, con R's, que funciona bien en inglés y sueco, pero casi bien en español. Es derechos, representación y recursos. Y también uso la cuarta R, es resultados, y la quinta es la realidad. Y lo importante es lograr que los políticos y las políticas hacen las preguntas correctas. Y siempre uso este R para, nos preguntamos si las mujeres y niñas gozan de los mismos derechos y oportunidades, como los hombres y niños. ¿Están las mujeres representadas, donde se toman las decisiones? ¿Se toma en cuenta la igualdad de género a la hora de asignar recursos? Si la respuesta en esta pregunta es negativa, hay trabajo para hacer, y se deben tomar acción al respecto. Un detalle importante es que el trabajo debe basarse siempre en la realidad, el conocimiento y el análisis del contexto actual. La discriminación, por ejemplo, de género se ve reforzada por la discriminación y situaciones de vulnerabilidad vinculadas a otros factores, como la pobreza en el mundo, los conflictos, la migración, los efectos climáticos, el origen étnico de una persona, las capacidades funcionarias, y la orientación sexual o identidad de género. La política exterior feminista de Suecia se basa en la interseccionalidad, lo que significa atender el hecho de que las personas presentan diferentes condiciones de vida, niveles de influencia y necesidades, y que todas están caracterizadas de una persona, están interconectados. Son seis, disculpe, este, hay seis objetivos en la estrategia, pero durante el año 2020 tenemos enfocado en cuatro áreas, es la promoción de las condiciones económicas, es un mayor esfuerzo en la salud, los derechos sexuales y reproductivos, es el Women, Peace and Security, es el Mujer, Paz y Seguridad, y nuevo es la política comercial, y es actual entre Suecia y la Unión Europea y Chile, pero estamos actualizando el acuerdo-asociación entre Chile y Unión Europea, y necesita saber qué afecta el trato comercial diferente entre hombres y mujeres, y sabemos la respuesta es sí, y necesita pensar más sobre esto. Y los estudios realizados evidencian también que el aumento en la participación política de las mujeres y un mayor número de estos impuestos de responsabilidad propician reformas sociales más progresistas cuando las mujeres participan en el mercado laboral, su empoderamiento económico aumenta y se impulsa el crecimiento económico de la sociedad. Con la mejora en el acceso de mujeres y niñas de los derechos sexuales y reproductivos, pueden observarse cambios positivos, por ejemplo, en lo relativo al empoderamiento económico de las mujeres. Y cómo implementa esto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es importante destacar que la perspectiva feminista es integrada en todo el trabajo del ministerio, todos niveles en el gobierno, pero el liderazgo con objetivo muy, muy claro. Y este es el primer punto. Y si debemos ser sinceros, todos en el ministerio no fue aplaudido cuando el gobierno lanzó esta iniciativa. Fue mucha resistencia. Y mira la estatística sobre la distribución de los jefes de las misiones, embajadores y embajadoras. En el año 96, solo 10% de los jefes de la misión fue mujeres. La representación, casi 25 años, era muy, muy mal. Pero paso a paso cambió este. En el año 96 fue 28, en el año 2016, 40. Y durante mi tiempo en el ministerio solo uso la regla que necesita ofrecer un hombre y una mujer como un semifinal. No solo elegir entre dos hombres o dos mujeres. Siempre un hombre, el mejor hombre y la mejor mujer. Y tenemos 108 embajadas en el mundo. Este es realmente muy cerca el número total que existe por Suecia. Y ahora el número es actualmente, hoy día, 46 jefas de la misión y 44 directorias, que son las jefas de Estocolmo. Un poquito menos. Pero no tenemos una cuota 50-50, pero es siempre el objetivo para hacer muy cerca 50-50. Suecia también ha trabajado para incrementar la participación de mujeres en altos cargos en organizaciones internacionales. Es lento, pero paso a paso. Tenemos un embajador designado por la política exterior feminista en Estocolmo. Tenemos un manual con ejemplos que hoy día recibo en Estocolmo en español. Yo voy a compartir este en un minuto en el chat en español para ofrecer una sugerencia por el trabajo en Chile. Y tenemos una regla en Estocolmo, que no participar en eventos que no tengan tanto hombres como mujeres. Y tenemos una educación interna obligatoria para todos, servicios en el ministerio. Estamos, publicamos informes de derechos humanos sobre todos los países en el mundo y deben contener igualdad de género. Tenemos una red de medidoras para ofrecer buenas diplomáticas por organizaciones internacionales si necesita un mediador. Y ofrecer mucha estatística. Por fin, como trabajo en el día a día aquí en Santiago de Chile, intentamos vivir como promovemos. Utilizamos la perspectiva en todas nuestras actividades. No importa si son políticas o comerciales, culturales o de cooperación. No importa si son del presupuesto o de la administración, reclutamiento y nuestras propiedades o la seguridad. Todo tiene un enfoque de inclusión y de género. Por ejemplo, para nosotros en la Embajada, la política feminista afecta varios aspectos de nuestro trabajo, nuestros informes de políticos. Vamos a publicar un informe sobre la situación en Chile durante el fin de año. Y este tiene una gran parte de género también. Usamos nuestras redes sociales y eventos y alianzas sobre una estrategia en género. En línea con la recientemente lanzada política comercial feminista, un área donde todavía hay muchos desafíos. Tenemos una colaboración cercana con las empresas suecas aquí en Chile. Y junto con el embajador de Dinamarca y País Bajos, Orman, he lanzado una iniciativa de no participar en paneles que solo incluyen únicamente a hombres. Este es desde un año o un poquito más. Un ejemplo concreto es el Swedish Mining Initiative. Se trabaja para una equidad en la minería, un sector un poquito difícil, pero funciona. Es un evento virtual este año, 2-3 de diciembre. Uso las exposiciones Papas Suecos, pero también, como en la foto aquí, Papas en Quarantena, sobre la importancia de corresponsabilidad en el hogar. Organizamos un evento que se llama Wikigap. Es una iniciativa global para reducir la brecha de género en la internet. Hay cuatro veces más páginas en Wikipedia con información de hombres que mujeres. Y tenemos muchas herramientas de Estocolmo. Buenas prácticas, campañas y un equipo fuerte en Estocolmo. Un liderazgo por la embajadora de política extrofeminista. Y yo tengo buenos colegas aquí en la embajada que contribuyen con sus propias experiencias. Hay mucho que hacer en Suecia y en Chile en el mundo. Suecia y Chile son dos países un poquito lejos geográficos, pero son buenos amigos. Y con el futuro necesito trabajar más en esta área. Vamos a organizar consultaciones bilaterales en fin de noviembre. Y claramente, este es uno de partes que nosotros vamos a discutir entre los gobiernos. Muchísimas gracias. Disculpa un poquito largo. Yo voy a cerrar mi pantalla y compartir nuestra estrategia y también el handbook con buenas sugerencias por el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Primero por darnos una charla realmente muy sustantiva, además con mucho contenido práctico. Esa parte me gusta muchísimo, porque una cosa es la declaración y el marco, y otra cosa distinta es aplicarlo. Y era justamente lo que yo señalaba anteriormente. Me pareció muy interesante, además, que usted dijera que no es solo la política exterior la feminista, sino es el gobierno entero. Y eso quizás es una consideración importante para nosotros. Quiero además agradecerle porque se mantuvo durante sus 20 minutos compensando un poco mi atraso personal. Muchas gracias. Y ahora quiero darles entrada a nuestras invitadas noruegas y chilenas. En primer lugar, a quienes les daré 10 minutos. En primer lugar tenemos a Benedict Bull, que es doctora en ciencias políticas de la Universidad de Oslo. Es profesora titular de ciencias políticas del Centro para Desarrollo y Medio Ambiente en la Universidad de Oslo. Y presidente de la Junta del Instituto Nórdico de Estudios sobre América Latina en Estocolmo. Entre 2008 y 2020, Benedict fue directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina. Y de 2005 a 2020 ha sido directora de la Oslo Academy of Global Governance. Quiero entonces darle la bienvenida a Benedict. Adelante, Benedict. Un gusto enorme verte. Un gusto enorme ver a ti, Marta, y todas las demás, puedo decir, porque veo pocos hombres aquí, pero vamos a utilizar conceptos más neutrales. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema importante que tengo que decir que no es mi principal tema de investigación. Pero Marta me dio el desafío de tratar de tocar el tema desde la perspectiva noruega en todo caso. Entonces, yo voy a tratar de contextualizar un poco el acercamiento de estos temas en Noruega, que es un poco distinto de lo que presentó ahora el embajador sueco. Me gustaría empezando por decir que Chile y Suecia y Noruega tienen algo en común, y eso es que son países relativamente pequeños y abiertos. Dependemos mucho de nuestras relaciones con otros países a través de muchas relaciones de comercio, inversiones, flujos de gente, relaciones de seguridad, etc. Y manejamos estas relaciones no solamente a través de establecer acuerdos, pero también a través de desarrollar ciertas identidades en la política exterior. Y yo creo que el concepto de política exterior feminista ha sido muy importante en la identidad sueca como en la política exterior en el mundo desde, por lo menos desde 2015. Noruega también ha puesto mucha, mucha énfasis en el tema de igualdad de género. Pero no usan el concepto de política exterior feminista. Entonces, lo que yo voy a tratar de explicar es si Noruega de hecho tiene una política exterior feminista y si es así, ¿por qué no lo llaman así? Es un acercamiento un poco más analítico. No voy a explicar todo lo que Noruega está haciendo. Tampoco lo conozco en detalle. Hega Adelson va a hablar un poco más de los detalles después. Pero la primera pregunta obviamente pasa por la organización de la sociedad noruega según principios de igualdad de género. Y eso también Hega va a hablar un poco más en lo siguiente. Porque pensamos siempre que igualdad de género en la sociedad en general es una condición interna para los valores que enfatizamos en la política exterior. Mi argumento va a ser, y no solamente es mi argumento, es también algo que se han desarrollado en distintos trabajos académicos, entre otros. Me gustaría mencionar dos investigadoras que se llaman Turin Triggista y Ingrid Schelsbach. Pero parte de la razón es que Noruega ha desarrollado otra identidad principal en el mundo, en la política internacional y es como faciladora de la paz. Y a veces eso no es, esta identidad principal puede entrar en algo de conflicto con el concepto de feminismo. Aunque género ha sido un eje principal y muy importante en todo el trabajo que han hecho para facilitar paz y trabajar en general para la paz global. Noruega tiene, igual como Suecia, yo atrevo a decir que tiene como un impulso misionero. En lo que hace en su política exterior. Nos gustamos mucho usar nuestros ejemplos de cómo organizarnos nosotros, nuestros países, el modelo nórdico, el modelo económico, social, como ejemplo en nuestra política de cooperación. Y compartimos con mucho gusto nuestras experiencias en construir sociedades caracterizadas por una relativa igualdad económica. Y tengo que enfatizar relativa porque eso es un rasgo que estamos perdiendo día a día económico, social y igualdad de género. Yo he viajado a veces con políticos y no sé cuántas veces he escuchado que el valor del trabajo de nuestras mujeres vale igual que el petróleo. Eso es entre las frases favoritas de nuestros políticos que viajan por el mundo. Y eso es un discurso no solamente de la izquierda, es igualmente un discurso que usan los políticos de la derecha. Es parte de nuestra imagen del país. Y me gustaría, si me dejan compartir la pantalla por un minutico, solamente me gustaría mostrar una foto que es una ilustración de también cómo se han implementado igualdad de igualdad de género, igualdad de género, también en el cuerpo diplomático. Eso es una foto de la visita oficial de la primera ministra actual, Ana Zulberg, a México. Fue durante el desempeño de Peña Nieto en México, entonces hace algunos años. Y me da mucha risa porque en un lado hay muchas mujeres, hay como diferentes colores y los demás parecen que tienen hasta el mismo, la misma talla de traje. Todos iguales y todos hombres. Y eso es obviamente parte de... También voy a sacarlo, no es necesario mirar todo ese show por más tiempo. A ver. Y eso es una ilustración, pero igualdad de género ha sido por muchos años una línea muy importante en todo lo que es la cooperación con países en desarrollo, también en el apoyo en el sistema multilateral, como ustedes saben, como chilenos, que fueron entre los que más apoyó la creación de UN Women en 2011, con la primera secretaria ejecutiva, que fue Michelle Bachelet. Entonces, ¿por qué no hablamos de una política exterior feminista en Noruega? Para explicar eso, creo que tenemos que volver un poquito atrás, hasta el fin de la Guerra Fría, donde hubo un proceso de redefinición de la política exterior de básicamente todos los países en el mundo. Y los países nórdicos también estaban buscando su papel en el mundo, su nuevo papel en el mundo. ¿De qué puede consistir cuando todo está en cambio y no el rol que Noruega trataba de desarrollar en esos tiempos como un puente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? Ya no necesitaba una cuenta y se desarrolló lo que un académico sueco se llamaba la geopolítica de los débiles. Una geopolítica dirigida hacia, tratando de influir en el mundo para que todos tendrán los valores un poquito más parecidos como nosotros. Resultó en una redefinición de intereses en un sentido mucho más amplio, incluyendo la paz global, temas de medio ambiente, igualdad de género, etc. Y paz y reconciliación fue un rol que tomó Noruega después de muchas experiencias, más como puntuales, dirigidos por unos hombres que tenían contactos en algunas situaciones. Luego se profesionalizó todo el trabajo relacionado a la facilitación para la paz y eso fue poco a poco se desarrolló como una principal identidad para Noruega en el mundo. Fue parte de nuestro imagen país que somos los que tratamos de como facilitar la paz. También, ese trabajo también tiene íntimas relaciones con, tiene mucho que ver con un rol, con una manera de hacer política exterior que está basado en íntima cooperación entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil, que también estaban trabajando en estos temas en diferentes partes del mundo y varias, varias organizaciones también eran y son organizaciones de mujeres. En el año 2000, la ONU adoptó la resolución 1325 sobre seguridad y equidad de género y paz. Eso fue una, yo diría, una muy buena oportunidad para Noruega para incorporar los tres temas que ya habían sido importantes en la política exterior, igualdad de género, trabajo multilateral y paz. Y después se han desarrollado dos agendas principales sobre estos temas y ha sido siempre una, una perspectiva muy importante en los procesos de paz donde han contribuido para facilitación. Un principal ejemplo, yo creo que puedo decir que eso no fue el caso en el caso de Venezuela el año pasado, porque nunca llegaron en realidad a definir una agenda más amplia. Pero en el caso de Colombia, eso fue un aspecto muy importante desde el inicio, cómo incluir a mujeres en el proceso y cómo incluir a perspectivas de género en todo el acuerdo. Al final, lo que nosotros pensamos como una agenda de equidad de género, eso fue, no diría malentendida, porque creo que fue malentendida por algunos actores en una manera muy consciente y más mal interpretado como la famosa ideología de género que fue usado mucho en la campaña por el no en Colombia. Pero, entonces, si ha sido tan importante, ¿por qué no llamarlo feminista? Y ahí llego a algo que no sé si es muy particular en el contexto noruego o no, pero el feminismo todavía tiene connotaciones o un afán un poco combativo, un poco conflictivo. Y para muchos, eso fue considerado como un poco difícil incluir como Noruega tiene, ha puesto mucha énfasis en desarrollar un acercamiento muy profesional, muy discreto, muy poco conflictivo en su proceso de facilitación para la paz. Y entonces, el concepto de igualdad de género ha sido más aceptado y ha sido una estrategia muy consciente de incluir temas de igualdad de género sin crear demasiado conflictos. Y un argumento para seguir esta línea que yo diría es más como una diferencia en estrategia más que una diferencia de contenido comparado con Suecia. Y un argumento ha sido que esta imagen del país, este rol de política exterior, es un rol que es estable. Uno quiere que sea estable, no es algo que cambia de un gobierno al otro. Es algo que es un rol general que podemos seguir por muchos años y eso da confianza y también predictabilidad para los otros actores, los otros países y nuestros socios de cooperación en diferentes ámbitos. Entonces, la pregunta es si eso es una buena estrategia o es peor o mejor que la estrategia que ha elegido Suecia. Yo creo que ni es peor ni mejor, pero yo creo que es importante que cada país encuentra su manera de incorporar temas de igualdad de género en su política y que logran incorporarlo en una manera que sea una parte de la imagen del país, de la imagen del rol principal en el mundo y entonces que sea incorporado en las políticas en todos los ámbitos. Yo veo ahora que yo no he sido tan respetuoso como el embajador en cuanto al tiempo, entonces yo voy a terminarlo aquí y dar la palabra a mi compatriota Hege Araldon. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benedita. La comparación entre la estrategia, como dices tú, seguida por Suecia y la seguida por Noruega, tiene mucho que pensar, donde sigue siendo central el concepto de igualdad de género y eso quizás es lo importante como ir implementándolo. Quiero darle la palabra entonces ahora a Hege Araldon, que es licenciada en antropología con un máster en nutrición. Como mencioné, fue embajadora de Noruega en Chile de 2012 al 2016, COSUR o de Sudamérica. No puedo no mencionar el hecho de que Hege Araldon llegó a Bogotá a la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Cuando yo era directora, ella llegó como JPO y hoy la vemos como gran experta internacional y yo tengo mucho orgullo de alguna manera de haber contado con ella en mi equipo en Bogotá para América Latina y que se haya lanzado allí ella con su interés por América Latina. En Chile además fue la persona que realmente logró que tuviéramos una red como es la Hay Mujeres, que es una red que cuenta con casi 800 expertos, expertas, perdón, mujeres en materias de equidad de género, que es un gran logro. Y quiero señalar además que ella ha tenido 25 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, casi todos dedicados a América Latina. Actualmente es parte de la iniciativa de la primera ministra de Noruega sobre el manejo sustentable de los océanos. Hege, tienes la palabra. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias, Marta. Encantada de estar contigo, con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti y al Foro Permanente de Política Exterior. Gracias al embajador Oscar Stenström. Mucho gusto de saludarte también. Yo voy a hablar un poco más, unas líneas más bien históricas. Quiero abordar el tema de la política exterior feminista, haciendo referencia a la experiencia noruega y cómo llegamos a ser uno de los países más igualitarios del mundo. El tránsito de un país culturalmente conservador, en particular en lo que lo referente a los roles de género, a un país con igualdad en este ámbito, duró a los años 60 hasta los años 90. El proceso, sí, se caracteriza por haber sido generado, tanto desde abajo como desde arriba, la movilización social, cultural, liderado por el movimiento de mujeres y del feminismo, por supuesto fue clave. Igual que las reformas políticas y legislativas, muchas de ellas promovidas por mujeres que iban tomando posiciones en el Estado y en la política. Nuestra primera mujer, primer ministra, Gru Harlem Brundtland, fue elegida en 1986. Hasta entonces todos los gobiernos de Noruega habían estado dominados por hombres. Brundtland eligió ocho mujeres, diez hombres en su gabinete y por ella recibió la atención mundial. Algo asombroso y novedoso en su momento. Sus decisiones se convirtieron en un símbolo de la igualdad. Sin embargo, antes de conformarse el primer gobierno de mujeres, Noruega había asumido reformas políticas profundas e integrales. Sin embargo, una condición fundamental para que este proceso se pudiera dar es la explosión de la educación, de la política de educación para todos y todas. En 1969, se promulgó la obligatoriedad de tomar nueve años de educación básica, gratuita y asegurada con fondos públicos. La reforma fue acompañada por la decisión de ampliar y garantizar el acceso a la escuela secundaria y a la universidad. Por otra parte, se estableció un sistema de préstamos para estudiantes con el fin de proporcionar fondos a los jóvenes de familias de bajos ingresos. Y este plan de crédito con el tiempo fue abierto para todos. En 15 años hubo una expansión espectacular en la educación. A fines de los años 60, habían 10.000 estudiantes universitarios, 20% eran mujeres. En 1985, el número se había multiplicado por 10. Habían 100.000 estudiantes universitarios y por la primera vez, levemente más mujeres que hombres. Hoy el número total de estudiantes universitarios es de casi 300.000, unos 60% de ellos mujeres. El éxito de la política de género en Noruega se dio porque hubo un profundo entendimiento de la necesidad de articular reformas en la esfera pública con reformas en la esfera privada. La igualdad de género se creó a través de dar igualdades de posibilidades para mujeres y hombres de combinar la vida familiar y la del trabajo. Las mujeres queríamos educarnos, hacer carrera y tener familia e hijos en un país donde el empleo doméstico prácticamente se había eliminado gracias a la expansión de la educación y el mercado de trabajo. La integración de la mujer al mercado laboral requería tanto la creación de nuevos servicios públicos como un aumento en la participación de los hombres en el trabajo doméstico. En 1972, se inició un proceso político trascendental, formular una política para atender la situación de las familias con hijos. Según su propio comentario, la ministra responsable delegó en una de sus funcionarias la tarea de crear una política de familia. ¿Pero eso qué es? Le preguntó la funcionaria a la ministra. Pues yo tampoco sé. Le respondió a la ministra, pero estoy convencida de que es lo que necesitamos con urgencia. Entre las propuestas presentadas y que gradualmente fueron implementadas estaban la creación de jardines infantiles, apoyo financiero para las madres y los padres solteros, la flexibilización de la jornada laboral para los padres con hijos pequeños, la ampliación de la licencia de maternidad y más adelante, la adopción de la licencia de paternidad, el derecho de los padres a quedarse en casa y a sentarse del trabajo en caso de tener hijos enfermos, derecho a la educación sexual y al aborto. En suma, se trataba de crear la igualdad de oportunidades, derechos y roles entre mujeres y hombres de modo que pudiesen combinar, es decir, hacer compatible la vida familiar y el mundo del trabajo para ambos sexos. muchas propuestas eran controvertidas, primero por conllevar altos costos, como era el caso de los jardines infantiles y el aumento de la licencia por maternidad. Este cambio tan fuerte fue un derecho cultural y para ajustar las finanzas públicas. El proceso hacia la cobertura universal ha sido lento, pero sostenido y en 2009 se aprobó el derecho legal a plaza en jardines infantiles y llegamos a obtener la cobertura total. La licencia por maternidad ha ido aumentando gradualmente. Hoy en día está en 49 semanas dividido entre madre y padre. Si el padre no toma su licencia, se pierde, no es transferible a la madre. Ha sido una medida importante para integrar a los padres a la vida familiar. Antes del 1993 pocos padres tomaban licencia. Ahora prácticamente todos lo hacen. El gobierno actual quería abolir la cuota de los padres dejando a las familias decidir, pero no lograron hacerlo una fuerte movilización en contra. El derecho al aborto libre, por supuesto, fue la política que generó más controversia. La libertad sexual había sido una reivindicación muy importante del movimiento feminista. La lucha que llevó a la aprobación de la ley del aborto fue muy dura y la ley se aprobó en 78 con el doble voto del presidente del parlamento. El mismo año, en 78, también se aprobó la ley de igualdad de género, cuyo objetivo principal era vigilar que las reformas se cumplieran y contrarrestar la discriminación por razones de género. Esa ley representó un paso importante. Para crear cambios políticos. Quiero decirte que vas a tener que round up porque se me está acabando el tiempo. para concluir, la igualdad de género en Noruega no hubiera sido posible sin una política fuerte de equidad expresada en un pacto social que incluye la redistribución de ingresos, una alta tasa de impuestos, una política de educación para todos y políticas públicas que facilitaron la entrada de las mujeres al mercado laboral adquiriendo de esa manera su independencia económica. Nuestra historia nos ha llevado a tener una identidad colectiva donde la equidad de género es un valor incuestionable. Es una conciencia colectiva que también se refleja en la política exterior de Noruega y además ser feminista o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la embajadora Aralsen en particular su conclusión muy interesante la sociedad como un todo y es lo mismo que dijo el embajador y es lo mismo que dijo Benedict la sociedad como un todo tiene una identidad colectiva donde la equidad de género es central y se aplica en todas las dimensiones. Quiero entonces ahora pasar a Constanza Jorquera nuestra colega en el foro de política exterior Constanza es perdón es cientista científica política es analista en política y asuntos internacionales magíster en estudios internacionales y doctora en estudios americanos por la universidad de Santiago de Chile además es académica de la universidad Diego Portales y de la propia USACH y es investigadora asociada al centro de estudios coreanos de la USACH yo debo decir que además me impresiona mucho porque Constanza habla fluidamente coreano y chino mandarín que tuvo que estudiar para poder hacer sus estudios sobre Asia es una de nuestras expertas en Asia y en particular respecto de Corea y China quiero entonces darle la palabra a Constanza tienes más o menos 10 minutos Constanza y vamos a tener que apretar un poco nuestro intercambio ya tengo varias preguntas para todos ustedes muchas gracias adelante Constanza ahí sí muchas gracias a todas también a a Marta por la moderación también a las destacadas expositoras y el embajador también por exponer bueno mi presentación va a estar concentrada en las críticas a la política exterior feminista y por supuesto en los casos de Canadá Francia y México bien que son los que aparecen junto con Suecia como países que poseen políticas exteriores feministas en primer lugar el problema que tenemos siempre de la palabra feminista cierto que genera mucha resistencia mucha violencia también para muchas personas entonces es importante empezar con si vamos a hablar de un futuro feminista es la transversalización de género es decir que el enfoque de igualdad de género y de feminismo cierto esté en todos los ámbitos de no solamente la política exterior sino que las relaciones internacionales en general por otro lado también la política exterior feminista se puede ver como un enfoque entonces es importante tener un lente cierto para aprovechar las herramientas que tenemos dentro de la política exterior para efectivamente cumplir los objetivos respecto de una agenda de género bien entonces hay muchas definiciones de lo que es una política exterior feminista cada país que la posee tiene una pero si pudiéramos aunar todos los análisis que se han realizado podemos decir que es una política exterior cierto que se base en la interacción de un estado con otros actores internacionales busca la igualdad política económica y social de los sexos y géneros que eso es importante destacar y también asignar recursos significativos para lograr esta visión entonces es muy importante el tema de los recursos el análisis cierto la documentación y la implementación que eso es lo más complejo y lo que tiene que ver con romper las estructuras patriarcales que han dominado nuestra sociedad aquí podemos ver una línea de tiempo donde vemos que Suecia es el primer país en el mundo en promulgar una política exterior feminista luego se instala el centro de política exterior feminista que es un lugar muy rico para encontrar información les invito a verlos luego Canadá anuncia la FIAP que voy a referirme en un momento posteriormente el partido laborista Reino Unido también declara que es importante implementar una política exterior feminista también otros sectores políticos ya en el 2019 en Francia se implementa y se anuncia lo mismo que en México y en México ya se lanza este año entonces es bastante incipiente si nos vamos al caso de Canadá podemos ver que es una política de asistencia internacional feminista en ese sentido es mucho más acotada que la de Suecia pero esto no le quita la fortaleza y de hecho tiene bastante énfasis significativos bien vamos a ver que tiene seis ejes que tienen que ver con la igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas el tema de la dignidad humana me parece muy importante porque tiene un enfoque mucho más complejo y abarcativo en el sentido de que aborda temas de salud educación asistencia humanitaria que eso es muy importante sobre todo hablando de países desarrollados como Canadá y alimentación por otro lado el tema del empoderamiento económico que eso es algo que comparten todas las políticas exteriores feministas existentes bien y el tema de el acceso a por ejemplo una interrupción del embarazo segura gratuita cierto con todas las condiciones salud materna etcétera participación política de las mujeres mujeres país seguridad de acuerdo al todo el instrumental que viene de Naciones Unidas y algo que quisiera destacar es el punto cuatro que es el único país que la tiene que es una dimensión medioambiental Canadá es el único país que incluye dentro de su visión de política exterior feminista el tema de el impacto del género en el cambio climático que eso también es coherente con la agenda de Naciones Unidas en ese sentido vamos a ver que aún está enfocado en la asistencia internacional bien es decir en la cooperación al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo vamos a ver que si en este caso es más ambiciosa en temas de recursos aún no hay métricas que nos permitan medir si efectivamente hay avances significativos en un incremento en la ayuda al desarrollo con un enfoque de género pero si metas concretas en términos de cantidad y porcentaje bien por otro lado también es importante concebir de que la dimensión medioambiental se extiende a otras esferas como la seguridad alimentaria la nutrición el matrimonio infantil cierto y los desastres naturales sobre todo ahora con el tema de la pandemia me parece que cada uno de los países que posee una política exterior feminista o una estrategia poder ajustarlo a estas necesidades porque se calcula que hay 400 millones de mujeres y niñas pobres en el mundo lo cual va a aumentar un 47% según Naciones Unidas como efecto de la pandemia bien qué pasa con Francia Francia tenía una política de género y asistencia internacional de nuevo con el concepto de asistencia en 2018 pero no era explícitamente feminista bien entonces vamos a ver que muchos de estos países se les va a conocer a diferencia de Suecia que es más complejo y multidimensional como diplomacia que no es lo mismo que una política exterior feminista bien entonces Francia se compromete a lograr la igualdad de género en 2022 a nivel interno y plantea de que en toda la diplomacia es decir las relaciones exteriores de Francia va a estar incluida la igualdad de género bien aunque es más renuente ocupar la palabra feminista como se ocurre en otros países bien lo interesante de Francia que me parece muy importante que en eso se compara con Suecia es que tiene objetivos y métricas establecidas en ese sentido dentro de toda esta estrategia que me parece mejor llamar la estrategia que política exterior feminista tiene establecido que una vez al año se tiene que hacer una rendición de cuenta ante todos los organismos pertinentes del gobierno y hacia la ciudadanía cuáles han sido efectivamente los avances bien los principios van a ser integral que en eso se compara con Suecia el tema de los derechos de las mujeres y los grupos social históricamente marginados y tiene que ver con las acciones exteriores del país bien ¿qué va a ocurrir? temáticamente vamos a ver que las áreas ¿cierto? las dimensiones de la política exterior feminista francesa son muy similares a Canadá bien entonces en ese sentido podemos hacer un triángulo entre Suecia Canadá y Francia y lo importante es que se enfoca mucho más en la salud reproductiva y las condiciones de vida de mujeres y mujeres jóvenes y niñas en ese sentido se enfatiza mucho el tema de la educación sexual la atención médica el tema del aborto bien hacer capacitación para el empoderamiento económico y en tema de áreas rurales sobre todo para países en desarrollo bien vamos a ver que lo más problemático en todas bien tiene que ver con las rendiciones de cuenta y como decía en Francia lo tiene bastante avanzado ¿qué pasa con México? es el último país que se declara con una política exterior feminista vamos a ver que es el primer país latinoamericano lo cual no deja de ser importante pero vamos a ver que todavía está en la dimensión más de declaración o incipiente y todavía no podemos ver avances ni algo más concreto más allá del discurso ¿cierto? vamos a ver que está inserto dentro de una visión de política multilateral de México bien tiene que ver con la agenda muy estándar de igualdad de género también la política exterior feminista va a estar basada en una estrategia y en eso hay que estar atentos y atentas porque van a tener cuatro años para implementarla bien cuáles van a ser los lineamientos tiene que ver una política exterior con una agenda feminista paridad de género dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores un Ministerio de Relaciones Exteriores seguro que tiene que ver con prácticas laborales inclusión paridad y todo eso igualdad que no está muy claro a qué se refiere y feminismo en todas las áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores que es bastante interesante vamos a ver que hay una coordinación cierto que tiene que ver con un enfoque de derechos humanos que me parece interesante para monitorear son los instrumentos con los que podemos contar hoy día primero el manual de principios de política exterior por otro lado lo que tiene que ver con la campaña G4G de ONU Mujeres donde en realidad lo que quiere México es tener un rol un poco más preponderante en estos aspectos sobre todo como el único país latinoamericano que lo posee bien capacitación de actores claves en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que me parece bien interesante pero bastante doméstico que tiene que ver con prácticas de igualdad laboral y no discriminación y libre de violencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las embajadas entonces está mucho más concentrado en una diplomacia feminista y en reestructuraciones internas a nivel de la propia institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en México haciendo una crítica en general a todos los países que estamos viendo incluyendo a Suecia y otros que están incorporando el enfoque como Reino Unido incluso Australia vamos a ver que todavía se está ocupando un enfoque cierto binario de género y lo no binario se tiene que avanzar bastante vamos a ver que hay que incluir aspectos más orientados a la representación de las comunidades LGTBIQ más bien también tiene que ver no solamente dirigir las campañas hacia las mujeres que eso lo ha utilizado muy bien Suecia en el sentido de incorporar e incluir a los hombres y los niños sobre todo desde edad temprana bien el tema de la interseccionalidad me parece que es todavía muy grave tenemos sobre todo problemas en estos países que tienen que ver con desigualdad en todo tipo clase social discapacidad temas de migración y refugio que me parece que es algo que tienen que hacerse cargo sobre todo los países europeos y Canadá en este caso lamentablemente el conocimiento de la política exterior feminista es muy general y eso lo digo a nivel interno de las instituciones gubernamentales pero también en la sociedad civil todavía cuesta que baje ese enfoque y por supuesto los handbooks como existen en Suecia son muy fructíferos y muy positivos en ese sentido ¿qué ocurre? aquí hay que plantearse el problema de la ayuda exterior feminista bien porque aquí hay que hacer cambios estructurales y de base para que esa ayuda sea efectiva porque si todavía tenemos este enfoque norte-sur o top-down con esta idea del asistencialismo por parte de los países quienes reciban esta ayuda en vez de llamarlo cooperación al desarrollo y un enfoque más triangular y sur-sur no van a poder generar las propias capacidades para que este apoyo sea fructífero bien el tema es que todavía está todo muy centrado en la toma de decisiones de los gobiernos donantes en este caso de la asistencia y hay muy poca participación excepto en algunos proyectos en los países receptores ¿cierto? aquí les presento una matriz comparativa que hice respecto a los países que tienen declaradamente una política exterior feminista o estrategias o enfoques similares vamos a ver que en cuanto alcance Suecia es completo Canadá es sectorial en el sentido que está orientado en seguridad y en cooperación pero es muy alto en Francia todavía es bajo junto a los demás porque es muy incipiente en consolidación tenemos muy alto en el caso de Suecia ya tiene seis años Canadá media alta y en Francia y México es incipiente porque ya declaran tener una política exterior feminista pero en Reino Unido y Australia que no lo aborde aquí es porque todavía es un proyecto bien las áreas prioritarias van a ser en el caso de Suecia son todas pero quise destacar en diplomática cooperación al desarrollo e institucionalidad que es muy importante otras se van a concentrar específicamente en lo diplomático y en la ayuda oficial al desarrollo que no es lo mismo que la cooperación internacional al desarrollo todavía está en la lógica de ayuda bien y avanzando por el tema del tiempo ¿cuáles son los desafíos para una agenda de política exterior feminista sobre todo tomando estas lecciones para América Latina y Chile tiene que ver con recoger todo lo que el aporte teórico conceptual y práctico de los movimientos feministas que no tenemos una definición única entonces vamos a tener que llegar a una especie de consenso o denominadores comunes tener una buena conceptualización para que quede bien claro que es lo feminista dentro de una política exterior el tema de las métricas para el monitoreo que me parece clave para generar ojalá un estándar no mínimo sino que ideal para ver que ocurre en términos de transparencia y rendición de cuentas respecto a los avances para que no se vaya solamente al tema de imagen país y hacer la concientización que es muy importante respecto a yo diría en la sociedad por supuesto pero todavía hay mucha resistencia explícitas e implícitas en las culturas organizacionales de las mismas instrucciones de los gobiernos entonces es muy importante que los países que tienen políticas exteriores feministas que aspiren a tenerlo puedan resolver eso en primer lugar entonces cuál va a ser el objetivo central yo diría a nivel general tiene que ver la transversalización de género y aquí identifico elementos que hemos trabajado en el foro de política exterior que son la justicia de género democracia derechos humanos e institucionalidad de género y aquí hay muchos temas que pueden participar allí ¿cierto? sobre todo porque tenemos países en desarrollo con democracias muy débiles todavía institucionalidad débil y fragmentada y cuáles serían los desafíos ¿cierto? voluntad política ¿cierto? para que no se pierda respecto a que si aparece otro gobierno eso es uno de los grandes temores que hay por ejemplo en Australia de que si aparece otro gobierno más conservador todo lo que se discutió se vaya para atrás entonces es importante que sea una política de estado ¿cierto? aprender lecciones por supuesto y funcionar en red sobre todo lo que estamos haciendo hoy en día con distintos actores establecer métricas consistentes un monitoreo ciudadano también un enfoque en los derechos humanos que me parece fundamental junto con la interseccionalidad y triangular esfuerzos con otros ministerios o agencias gubernamentales para que no se quede todo en las cancillerías que es uno de los grandes problemas ¿cierto? y a nivel de conclusiones todos los países tienen un enfoque centralizado en la asistencia al desarrollo en términos de equidad de género bien luego se van a otras áreas también en temas de atención médica y salud reproductiva eso es muy importante porque esto es parte de los derechos humanos de las mujeres y que en muchos países incluido el nuestro es muy grave bien entonces me parece excelente que le den un énfasis como irrenunciable por otro lado tiene que ver con el énfasis en el empoderamiento económico y hay que ver qué vamos a entender como empoderamiento económico y cómo medirlo por otro lado todas las políticas exteriores feministas están relacionadas con la evolución normativa de Naciones Unidas principalmente lo cual me parece interesante si bien puede ser un poco acotado y un enfoque más liberal guarda coherencia y permite tener criterios comunes y finalmente decir que no se trata solamente de poner más mujeres y los desafíos que tenemos respecto de los hombres sino que también hay que verlo en términos de género es decir los géneros que enfrentan desafíos en una lógica tan binaria bien el tema de la ayuda extranjera la ayuda al desarrollo que tiene que ver con no solamente apuntar a entregar recursos para el empoderamiento porque el empoderamiento no sirve de nada si no hay un cambio sistémico bien y cuáles van a ser los riesgos que yo veo en general primero la instrumentalización de las mujeres para tener buenas métricas buenos resultados cierto en lugar de generar capacidad de competencia y un mejor estándar de vida y dignidad cierto y el énfasis en la imagen país y el poder blando de los países que son uno de los riesgos centrales donde solamente puede quedar en el discurso y no en temas centrales que generan más problemas como temas de la herencia colonial que se ha hablado mucho en países como Francia relaciones con pueblos indígenas como también se critica en el caso de Canadá cierto el tema de los acuerdos militares y la cooperación militar que eso se va a ver en ventas de armas apoyo a ciertos ejércitos que también es muy grave en los grandes conflictos sobre todo las críticas respecto a las relaciones en términos de venta de armas y piezas o equipamiento de origen de estos países en Arabia Saudita y los conflictos en Yemen y Siria y también lo que es importante es también hay un debate de deberíamos usar la palabra feminista o no quizás hacer otra palabra como género más amable me parece que no no hay que tenerle miedo a la palabra feminista pero sí hay que entenderlo no como una lógica de guerra entre los sexos sino que todas las personas y toda la humanidad gana con esto y finalmente cuáles son los pilares los que hemos estado trabajando como foro y espero que sirva para fomentar el debate tiene que ver con el liderazgo femenino violencia de género en todas las áreas y participación sí estoy terminando así que eso me parece importante destacar que no solamente tiene que ser producida o discutida por mujeres para mujeres sino que tiene que haber un lente de género que corrija todas estas prácticas sobre todo en América Latina que se cruza con el racismo herencias del colonialismo cierto tiene que ver con una idea de humanitaria que me parece importante destacar así que muchas gracias muchísimas gracias Constanza Jorquera nuestra colega en el en el foro y una de las impulsoras del tema de la política exterior feminista dentro del foro ha sido muy iluminadora esta comparación que ha hecho Constanza sobre otros países más allá de Suecia y de Noruega y sin duda tenemos que tomar muy en serio lo que ella plantea como críticas pero también como algunas conquistas me gusta me gusta la idea de que el empoderamiento no basta como decías tú sino es necesario un cambio sistémico y eso parece ser demostrado por el trabajo largo de tipo de cambio que se realizó en Suecia y en Noruega durante muchas décadas me gusta mucho también lo que dice respecto de que no hay que tenerle miedo a la palabra feminismo sin duda pero hay que ir planteando constantemente la idea de que no estamos nosotros las mujeres feministas no estamos en guerra lo que queremos es un mundo mejor más amable para mujeres y hombres y en ese sentido Benedict que tiene que irse yo sé que tiene que irse en este momento señalaba en el chat que respondiendo al tema del cambio cultural Benedict tú decías que y a lo mejor lo quieres decir que el tema no es solo que las mujeres que las mujeres debatan el feminismo y la equidad de género sino que los hombres también lo hagan para que se produzca un cambio de cultura en la masculinidad te quiero dar la palabra primero Benedict porque yo sé que tienes que irte hay muchas preguntas en el chat yo he estado tratando de de ver algunas en particular déjame decirte que hay una que se cruza hay una un tema que cruza alguna de las preguntas que es la coherencia entre las políticas nacionales y las políticas internacionales en materia de equidad de género en distintas cosas en comercio en armamento en comercio de armas en distintas cuestiones que tiene que ver con tanto con los países mismos que quieren hacer política exterior feminista como con los países que quieren cooperar con otros países para que haya más igualdad entre hombres y mujeres entonces no sé si tienes un comentario tú en ese sentido y respecto de América Latina bueno no sé exactamente si entiendo la pregunta pero la coherencia entre diferentes áreas de las políticas y el tema de igualdad de género yo creo que eso es clave pero no creo que yo creo que uno puede cambiar la política por ejemplo de armamiento de medio ambiente en muchas otras maneras que llamarles feministas no sé si vale pero eso es un debate grande si vale la pena tener que usar la palabra feminista para para mejorar las políticas en todos todos estos todos estos ámbitos hay muchas otras como conceptos que quizás son más valiosas para cambiar la política de armamiento de de bueno igualdad en general hay entonces bueno yo no yo no soy tan convencida de que el feminismo es la mejor palabra para mejorar todos los ámbitos de política exterior pero pero que el tema de igualdad de género en el desempeño de 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 la política en en como en la representación en todo sí eso es básico es parte de la identidad del país como estaba hablando pero para entrar en otros temas yo creo que hay otros conceptos que son más valiosos que en el que el feminismo pero para volver al tema de masculinidad yo creo que eso es 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 un tema muy importante y cuando yo observo los debates en diferentes países de América Latina hay muchos movimientos muy feministas extremadamente impresionantes hay mucho movimiento pero hay pocos debates sobre masculinidad sobre el rol del hombre que como tiene que cambiar el rol del hombre para para llegar a igualdad de género en general y eso es bueno en nuestros países hemos pasado por varias épocas con mucho debate sobre el papel del hombre de masculinidad que significa cómo podemos repensar el rol masculino y yo creo que eso también es bastante importante en en el contexto de política exterior benedicta te están preguntando directamente a propósito del tema este tema de la de lo binario que parece ser la definición de la política exterior feminista en países los países nórdicos es decir hombre mujer el feminismo y la masculinidad y te están preguntando si se está avanzando en un concepto de género más amplio y que permita utilizar diferentes términos y que tenga que ver con la amplitud de la definición de género respecto de otras comunidades no solo hombres y mujeres bueno eso yo no creo que tenemos un concepto más avanzado para no por lo menos no en el ámbito de política exterior puede ser que pero entonces yo no soy la mejor persona para contestarlo pero yo no creo que podemos ayudarles a otro con otro concepto más más incluyente quizás con más diversidad eso desde lo que yo sepa no no hay en el debate por lo menos muchas muchas gracias me gusta tu sinceridad porque de hecho aquí hay en el chat incluso están ofreciendo que que haya más un diálogo entre lo que las latinoamericanas con países como los países nórdicos ya lo tendríamos que explorar benedict contigo y con hege entonces benedict muchas gracias por tu presencia yo no sé si alguno de los otros panelistas quiere referirse a este tema de lo binario que parece ser la política exterior feminista en los países nórdicos pero voy a volver a algunas de las preguntas iniciales que se han hecho el embajador muy astuto embajador y muy bueno su equipo de hecho la segunda secretaria de la embajada de Suecia ha estado contestando algunas de las preguntas más específicas que es en el chat que se le hicieron al embajador y espero que con eso queden satisfechas y les ruego a todas que miren el chat pero yo quiero quiero aquí citar una pregunta que está haciendo José Goñi que fue embajador por lo demás de Chile en Suecia y se ha hecho varias preguntas pero quiero en particular referirme al hecho de que él señala que como usted lo hizo que se ha requerido todo un trabajo preparatorio y un cambio cultural en Suecia para poder llegar finalmente la definición de una política feminista de gobierno pregunta si esto tiene riesgo pregunta que nos asalta a todos tiene riesgo de cambiar si cambia el gobierno y que sugiere dice Pepe Goñi que sugiere usted como ejes centrales de la materia de política exterior feminista en la nueva constitución esa es una pregunta en particular de Pepe Goñi que no si usted también quiere referirse a ellas embajador tiene la palabra o ya se me fue si no no escuché bien pero entiendo si hay un riesgo que nosotros va a cambiar estrategia si el gobierno cambio cierto si siempre hay un riesgo esta es una parte de una democracia el poder es en el pueblo que elegir el parlamento en Suecia y nosotros como gobierno responde de propuestos y le demandas del gobierno es la vida en una democracia que es bueno pero en general no hay una gran batalla entre centro izquierda que hoy día está en el gobierno de Suecia y centro derecha que fue un gobierno ocho años antes el gobierno actual pero sí claramente hay partidos en Suecia especialmente populistas que piensen que Suecia es un país súper igualitario que nosotros necesita enfocar en otras partes y no necesita trabajar o enfocar y subrayar este tema y este es un es un lesson learning para nosotros que nosotros siempre necesita y cada generación necesita conocimiento y trabajo para fortalecer nuestra vida en Suecia y como mostré en mi presentación todavía hay gran brecha en Suecia que es uno de países en el mundo que tiene más equidad de género en sueldo en salud oportunidades que es un límite para la libertad de niños y niñas y no es solo no es solo el gobierno es el desarrollo de Suecia hace muchos años durante mi vida yo nací en 75 y mi papá no tenía la misma oportunidad como yo como el parentelí para la postnatal y él estás en mute Oscar desapareció tu sonido ah gracias este es un desarrollo de muchos años y mi papá no tenía lo mismo derecho y oportunidades que yo tenía hace 75 y en la empresa que él estaba trabajando en 75 preguntó él si necesita quedar con su hijo o si necesita quedar su trabajo es ilegal en Suecia pero esto fue muy común en las 70 paso a paso y durante la política exterior feminista y esta estrategia teníamos una ola de Me Too en 2016 17 que cambió muchas estructuras que todavía existen en todas partes de Suecia y este fue también un gran eye opener para nosotros y por la constitución señor Goni Suecia tiene una constitución muy simplifica muy minimalista muy minimalista solo tenemos una parte que dijo es ilegal para discriminar de edad el sexo el étnico discapacidad religión etcétera no hay muchas palabras otro este es solo un 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 paragraph sobre este que yo pienso bien no detalles en un constitución muchas gracias embajador Stenstrom no sé Hege a lo mejor debe tener algún comentario yo quería recoger una pregunta que me parece interesante de Paula Villaluengue que dice considera que es correcto hablar de un plan o que se podría hablar de un plan unificado a nivel global para cerrar la brecha de género un plan unificado es decir un movimiento mundial pero donde intervienen los gobiernos creo yo que es la interpreto lo que dice Paula Villaluengue ¿cómo lo ven ustedes? como diplomáticos y como ¿no? como hacedores de política desde el desde el norte desde el mundo nórdico si me preguntas a mí me parece un buen plan yo creo que eso de tener presión desde abajo el movimiento feminista que pone el tema en la agenda trabajando conjuntamente con gobiernos y gobiernos también de cierta experiencia que tenemos ahora de haber logrado llegar a una sociedad con igualdad de género eso no no hay ningún easy fix para llegar ahí es un trabajo que dura años donde hay que poner líneas de política y ojalá fuera política de estado que poco a poco se va creando una estructura que nos lleva a tener una cultura de igualdad de eso se trata no es no es digamos el 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 hijo de se acuerdan que hablé de la funcionaria que le tocó hacer el libro blanco de la política para familias con hijos su hijo es el jen stoltenberg que ha sido nuestro primer ministro durante muchos años que hoy en día es jefe de otan es decir él lo lleva en su en su sangre una visión de igualdad de género que que lo tiene consigo otro que que mencionó benedicto por ejemplo de que hemos trabajado como hemos trabajado el tema de género dentro de los procesos de paz mencionó colombia es un hecho que él que era el encargado de ese proceso de paz de colombia desde el ministerio de relaciones exteriores de oslo también es hijo de la feminista más que más marcó el debate en noruega en los años 70 por supuesto él sabe el valor y lo tiene en la sangre que no se puede trabajar un tema como la paz en colombia sin incluir el tema del género y ver la posición de la mujer es decir son ejemplos pero yo creo que hay por supuesto se puede hay que trabajar todo el tiempo para seguir los pasos para llegar a una una sociedad a nivel ojalá que fuera a nivel mundial donde la igual del género sea factible pero eso es mucho trabajo y con todos los que se pueden participar en eso bienvenido usted muchísimas gracias ¿tienes algún otro comentario o quieres hacer alguna otra reflexión antes de pasar la palabra Constanza la discusión de la palabra la palabra feminismo ojalá que no sea una pelea de palabra lo que hay que asegurar es que hay una política detrás de esa palabra que nos lleva hacia donde queremos llegar y no nos dejamos a equivocarnos en el tema de la discusión que yo creo que llamarlo feminismo o no para mí no es tan importante lo importante es que se hace en el terreno eso muchas gracias muchas gracias por la invitación y chévere estar con ustedes muchas gracias de nuevo Constanza tienes varias preguntas te han pedido tu email hay varias cosas a mí me interesa mucho que vuelvas si puedes a tu conclusiones que me parecieron que eran muy atinadas para este para esta sesión tengo harto que decir pero voy a honor al tiempo pienso que tampoco hay que perder el norte en una pelea infructuosa respecto a los nombres porque también lo que importa es el enfoque y cómo se aplica pero al mismo tiempo pienso que tiene que ver con lo que mencionaba al final de justicia de género o sea el movimiento feminista existe desde hace más de un siglo pienso que empezar ahora como a discutir o quizás ceder en temas de nombre me parece que es algo que yo no estoy de acuerdo pienso que Suecia fue un país y sobre todo la ministra osada en ese sentido pero era lo que tenía que hacer o sea pienso que hay momentos históricos donde hay que apropiarse de los conceptos de las luchas y los imaginarios para poder construir una política pienso que tiene que ver que el gran problema es que hay una satanización del tema del feminismo y hay una una discusión muy doméstica y basada en los binarismos cierto entonces pienso que las tres R que promueve Suecia y que nosotros también hemos discutido en el foro de agregar una cuarta R que tiene que ver con investigación y comunicaciones del hecho de bajar esta discusión a la sociedad civil y que las personas entiendan de que un enfoque feminista no solamente va a favorecer a las mujeres y niñas por supuesto que sí porque somos más de la mitad de la población y las mujeres han sido históricamente oprimidas y violentas a lo largo de su vida o sea el dato que mencionaba de la pobreza es accesorio o sea está el tema de países donde hay violaciones masivas las mujeres hemos sido objeto de arma de guerra en ciertos conflictos temas como mutilación genital higiene femenina acceso a la educación donde uno uno de cada diez niños tiene el tema de uno de cada diez niños no puede asistir a la escuela en el caso de las mujeres una de cuatro niñas en el mundo no puede acceder a la educación entonces pienso que es importante utilizar los conceptos y como alguien mencionaba la feminización de la pobreza es así respecto al tema del legado colonial y temas de cooperación pienso que los países en desarrollo tenemos que aprovechar como nuestras ventajas en este caso Chile es una potencia media y es un país donante en ese sentido también los países donantes tienen que hacerse cargo de poder hacer esfuerzos de triangulación respecto a la cooperación y en ese sentido alguien cuando se mencionaba el tema de hacer esta especie como de pacto global pienso que es muy importante así como se ha hecho en el acuerdo de París sobre temas de cambio climático o en otros temas pienso que hay que recoger toda esa trayectoria que tenemos desde Beijing desde la CEDA o desde la resolución 1325 y poder hacer un pacto global con ciertos estándares que también forman parte de los ODS por otro lado también pienso y estoy de acuerdo con lo que decían los tres tiene que ver con el tema del monitoreo y la implementación cierto de que haya no solamente un discurso respecto a la igualdad sino que también equidad pienso que el énfasis en la equidad es importante el tema de fortalecer capacidades no solamente económicas en términos comunitarios sino que capacidades respecto de organización política participación política también hay un tema de violencia electoral hacia las mujeres que es bastante grave sobre todo en América Latina un rol importante en las mujeres en las negociaciones de paz alguien mencionaba Colombia y estoy plenamente de acuerdo de hecho el caso de Colombia es histórico y es muy innovador porque es la primera vez donde mujeres tienen un rol más importante de hecho el 98% de las negociaciones de paz me refiero no a la negociación en sí sino que cuando ya se va a firmar participan hombres el 98% son hombres entonces también es importante en términos de cantidad pero también enfoques y en ese sentido para ir cerrando también quería enfatizar respecto de hacer yo diría algo integral como lo que está haciendo Suecia y Canadá también respecto de la transparencia en la información es decir si tenemos dimensiones claras indicadores claros un estándares de monitoreo que sean comprensibles a la población y los tomadores de decisiones se puede avanzar mucho más pienso que algo que quisiera destacar que me parece genial es cuando uno ve el caso de Suecia hubo mucha resistencia en los países algunos países europeos donde sobre todo hay países con retrocesos democráticos importantes pero efectivamente Suecia es diosa pelea y hoy en día también hay un enfoque que ha recogido la Unión Europea y en ese sentido en el caso latinoamericano podemos avanzar en eso América Latina tiene una trayectoria de mujeres maravillosas por ejemplo María Teresa Infante que está en el Tribunal de Derecho del Mar o sea tenemos mujeres que tienen una trayectoria a nivel diplomático y político espectacular que pueden avanzar en la idea de redes entonces pienso que tiene que ser un esfuerzo multidimensional multisectorial y que sea también interseccional quiero destacar en ese último punto gracias muchísimas gracias Constanza ya tenemos que cerrar es la una y media empezamos con 200 participantes y aún quedan 105 dos horas después lo que es todo un éxito y muchísimas gracias a todos los que han estado aquí y por supuesto a nuestros exponentes al embajador Stenström a la embajadora Aralsen a Benedicte que se tuvo que ir a Constanza Jorquiera muchas gracias Constanza me gusta mucho tu conclusión respecto del hecho de que si Suecia dio la pelea y la ganó en cierto modo respecto de sí misma y respecto de otros países europeos y otros ¿por qué no la podemos dar nosotros con la con la trayectoria en América Latina que tenemos en materia de luchas feministas pero no solo luchas feministas en la lucha por la igualdad en la lucha por asegurar que todos los seres humanos en esta región somos capaces y podemos contribuir y eso creo que es lo más importante eso requiere mucho trabajo requiere como decías tú instrumentos como políticas de estado que se mantengan el embajador nos daba una cierta mirada de realidad en el sentido de que bueno la democracia significa ir cambiando pero al mismo tiempo van quedando y son los cambios sistémicos los que tienen que ir quedando y eso lo señalabas tú también es irrenunciable la última la última cuestión que quiero decir que además señaló señalaron todos que la equidad de género como tal es irrenunciable para poder dar esta esta lucha quiero agradecerle al instituto de estudios internacionales a todos los que nos ayudaron en la organización y a todos ustedes nuestro público fiel esperamos que podamos realmente con todos ustedes llegar a definir una política exterior feminista en Chile y ayudar a hacerlo también en América Latina muchas gracias y hasta luego gracias